Oye, ¿ustedes saben que aparte de un reconocido futbolista, Marcelo Pablo, es un promisorio cantante de más? ¿Cuál va a ser tu participación en esta Teletón, Bartichito? Porque te hemos visto participar también. No, aparte, ustedes con los humoristas conmigo no pueden quejarse porque me están... Le he dado letra, pero... Al festival de Vini, en un montón de lados. Preguntémosle a Miguel, a ver si canto tan mal como dicen ustedes. No, 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 no. Canten audos, ¿cuál es el tema tuyo? Canten audos, ¿cuál es el tema tuyo? No, pero no sé, no... La gente que sabe música me ha dicho que canto relativamente bien. ¿Cómo podemos... Yo creo decir que... Yo no soy cantante, pero tengo buenos videos y Marcelo canta muy bien. Y esa canción que hiciste a mí con el Keiko. Precioso. Y esa canción es tuya. Es una canción preciosa. No, pero parece que uno de ellos hizo el chiste y se agarraron todo eso. Todo de Alvar, Alvar. ¡Ah, Álvaro! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Pero no me enojo, yo lo toco con mucho muerto. ¡Cantan un poquito! ¡Cantan un poquito! ¡Exactamente! ¡Cantan un poquito! 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 Yo te voy a pasar esto a ti para que estés preparado para las empresas. Yo te iba a decir que realmente lo más importante, porque cantas bien, eres afinado, tienes una voz agradable. Y lo más importante de todo, incluso lo que yo hago es enseñarles a los alumnos de la escuela que tengo, es que básicamente a veces no se requiere de una gran, gran, gran voz, sí de una interpretación y tú llegas. Y eso es lo importante, ¿no? Y a veces se critica. ¡Ah, jugátela, Marcelo! ¡Marcelo! ¿En qué tono? ¿En qué tono? Tengo un salido. ¡Momenito, momentito! ¿Cuál va a ser el tema? ¿Qué? ¿La que es? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, déjame anunciarlo, esto no puede ir así. Ah, bueno, ya. Nadie lo anuncia. Sí, pues por eso. Para la Argentina, para la Argentina. Te queda bárbaro, querido, vamos. Pero párate. Un jugador de fuego nuestro que ha hecho su carrera en Chile. Un hombre que ha llevado el corazón de la Argentina al pueblo chileno. Nos entrega el tema sabe. Che Bartichotto, ¿no? De Gilmael, querido. ¿Eh? ¡Bravo! 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 Ya nada es importante, si tú no estás aquí, ya nada es importante. No estás y nada es importante, me cuesta respirar, sin ti me falta el aire. Muy romántica la canción. Muy romántica la canción. Que salió bastante bien.